¿Qué tal cocineros? Uno de los mejores recuerdos que tengo yo de la Navidad es cocinar junto a mi hermana. Así que hoy le he invitado al canal para que cocine con nosotros. ¿Qué vamos a hacer María? Vamos a hacer 5 recetas de las cuales 4 serán entrantes salados y un postre. Yo voy a hacer estas recetas para Nochevieja y he invitado a Steven, es vegano. ¿Qué podemos hacer para él? Para él tenemos una opción vegana, pero además tenemos también una opción vegetariana, además de un postre apto para toda la familia. Pues ya sabéis, si queréis ver estas recetas, quedaos a ver el vídeo. También os recordamos que os vamos a dejar todas las recetas en nuestro blog, así las podéis imprimir y tenerlas siempre en casa. Bueno María, ¿por dónde vamos a empezar? Empezaremos con el babaganous. ¿Babaganous? ¿Eso qué es? Es una crema de berenjenas de origen árabe. ¿Y qué elementos lleva? Para hacer el babaganous necesitaremos 2 berenjenas, 1 cucharada de tahín, comino, perejil, limón, un diente grande de ajo, aceite, sal y una cucharada de yogur griego. Pero esto lleva muchas cosas, debe ser difícil de hacer. Para nada, es sencillísimo. Pues nada, vosotros empezad a cocinar todos juntos con nosotros. Lo primero que haremos será envolver las berenjenas en papel de aluminio. Las metemos en el horno a 200 grados durante aproximadamente 40 o 45 minutos. Luego cortamos el perejil y limpiamos y cortamos el ajo. Después, las berenjenas, una vez enfriadas, las pelaremos. Lo ponemos en un bol y le echamos el tahín. Un poquito de zumo de limón. Comino al gusto. Perejil y ajo picadito. Un poquito de sal. Aceite de oliva. Y lo trituramos todo. Una vez tenemos la mezcla, le echaremos una cucharadita de yogur. Esto es solo si lo queremos hacer vegetariano. Si lo queremos vegano, el yogur nos lo ahorramos. Lo removemos y aquí tenemos el resultado final. Podemos cortar unas verduritas para poder dipear. Bueno María, ¿y ahora qué toca? Ahora toca una tarrina de queso vegano al horno. Bueno Steven, te vas a chupar los dedos con esta receta. Sí. Para hacer el queso vegano necesitaremos 400 gramos de anacardos remojados, una cucharada y media de fécula de maíz, dos cucharadas cargadas de levadura nutricional, cinco cucharadas de vino blanco, tres o cuatro dientes de ajo, media cucharadita de cebolla en polvo, romero, pimienta, sal, tres cuartos de vaso de agua y el zumo de medio limón. María, yo aquí veo muchísimas cosas. ¿Todo esto dónde lo podemos comprar? Pues prácticamente todo lo podemos comprar en cualquier supermercado, excepto la levadura nutricional que tendremos que encontrar en los herbolarios. Vale, pues vamos ya con la receta. Primero metemos los anacardos en un recipiente para poder triturar después. Los habremos puesto a remojo el día anterior. Añadimos los vasos de agua, el vino, la levadura nutricional, fécula de maíz y un chorricito de limón. Un poquito de cebolla en polvo, sal y pimienta al gusto y lo trituramos bien. Una vez lo tengamos triturado, lo pondremos en una sartén y lo cocinaremos hasta que se haga una masa bien compacta. Tiene que llegar a espesar. Después cogeremos unos moldes, en este caso son las tapas de un queso brie, lo ponemos dentro, añadimos dientes de ajo, unas ramitas de romero y lo metemos al horno durante 20 minutos a 180 grados. Al final le daremos un toque de gratinado. Y así es como queda. Ya llevamos dos recetas que son aptas para vegetarianos. ¿Podemos hacer algo ahora para los más carnívoros? Claro que sí. Vamos a hacer ahora unas tartaletas de morcilla con manzana caramelizada. Las tartaletas, en este caso las vamos a hacer nosotros, pero si no tenéis tiempo o no queréis hacerlas, también las podéis comprar. Para preparar las tartaletas de morcilla necesitaremos un molde, papel de horno, masa filo, 200 gramos de morcilla, dos manzanas, comino, sirope de ágave, una cebolla y mantequilla para untar. Cortamos la masa filo para hacer unos cuadraditos. Tienen que quedar lo más parecidos posible. Después las pintamos con mantequilla encima del papel vegetal. También untaremos el molde de mantequilla para que no se nos pegue. Vamos poniendo una lámina sobre otra formando como una estrella. De esta forma haremos la tartaleta. La introducimos en el molde y repetimos la operación. Lo metemos en el horno a 180 grados durante 8 minutos o hasta que veamos que está bien hecha. Cortamos la cebolla. Deshacemos la morcilla. Y con la manzana pues la troceamos. Después en la sartén con un poquito de aceite o de mantequilla cocinamos la morcilla. Añadimos la manzana y después las dos cosas. En otra sartén cocinaremos la cebolla con el sirope de ágave. Podemos hacerlo también con miel. Echamos canela y cocinamos hasta que espese. Sacamos los moldes y después emplataremos. Ponemos la mezcla de la morcilla con la manzana dentro y encima le pondremos la cebolla caramelizada. Este es un plato delicioso. Hacemos algo un poquito más ligero para acabar los entrantes. ¿Qué te parecen unos rollitos vietnamitas? Me parecen fantásticos porque además son muy refrescantes porque llevan menta. Para preparar los rollitos vietnamitas necesitaremos láminas de papel de arroz, pepino, pimientos de colores, lechuga u hojas verdes, col lombarda, cilantro, hierbabuena, cebollino, gambas cocidas y fideos de arroz. A mí esto me suena espectacular. ¿Cuál de las dos salsas te gusta más? A mí me encanta la de cacahuete. Bueno, nosotros vamos a hacer las dos y vosotros elegís. Lo primero que haremos será cortar la verdura en juliana. Después cocinaremos los fideos de arroz y después en una sartén con agua templada mojaremos las láminas. De esta forma se quedan más elásticas. Ahora añadimos la mezcla. Enrollamos un poquito. Ponemos los toques frescos arriba y los fideos de arroz en las gambas y ahora será muchísimo más crujiente. Enrollamos y ya lo tenemos. Vamos ahora con las salsas. Necesitaremos media taza de arroz de vinagre, dos cucharadas de salsa de soja, dos cucharadas de agua caliente, dos cucharadas de sirope, un ajo, una cucharadita de flakes de chile y un limón. Primero echaremos el vinagre. Después la salsa de soja. Ahora el sirope de ágave. Un poquito de chile picante. Rallamos un ajo y el limón. Al gusto. Removemos y tenemos la salsa lista. Vamos con la siguiente. Tres cucharadas de mantequilla de cacahuete, una cucharada de salsa de soja, dos cucharadas de sirope, dos cucharadas de agua caliente, una o dos cucharadas de vinagre de arroz y otra cucharadita de flakes picantes. Echamos primero la mantequilla de cacahuete, después la salsa de soja, el sirope de ágave, ahora echamos el vinagre de arroz, un poquito de agua caliente para que se derrita bien la mantequilla, los flakes de chile rojo y removemos. Y este es el resultado. Espectacular. Podemos mojar los rollitos en las salsas. Ya tenemos todas las recetas saladas. Vamos al postre. ¿Qué vamos a preparar? Vamos a preparar un tiramisú con frutos rojos. ¿No lleva en este caso nada de alcohol? Nada de alcohol y además el café lo pondremos descafeinado. Vamos, genial, genial. Vamos a por el postre. Para preparar el tiramisú necesitaremos bizcochos de soletilla, huevos, 250 gramos de mascarpone, 3 cucharadas de azúcar, frutos rojos y café. Lo primero que haremos será separar las claras de las yemas. Es muy importante recordar que usaremos 3 claras y 2 yemas. Después en las yemas echaremos 3 cucharadas de azúcar. Mientras tanto, batimos las claras para que lleguen a punto de nieve. Hemos usado esta mezcladora de AEG. Ya va cogiendo su punto y ya lo tenemos. Ahora mezclamos el azúcar con las yemas. Echamos el mascarpone en un bol y añadiremos la mezcla de las yemas con el azúcar. Movemos bien hasta mezclarlo. Y después mezclamos. Ahora cortamos la fruta y preparamos el café con los bizcochos. Lo que haremos será mojarlos para que quede una masa. En este caso hemos usado un vaso para que quede más bonito. Así podremos ver todos los colores. Ponemos la base. No me digáis que no está quedando espectacular. Y ahora para finalizar ponemos la fruta por encima. Y como toque especial rallamos chocolate por encima. Bueno María, esto ha quedado espectacular. Pero yo creo que nos queda todavía algo muy importante. Comérnoslo. Y vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Queremos que nos etiquetéis en Instagram con el hashtag CocinaConLínea3 y nos enviéis vuestras fotos. Y desde el equipo de Línea3 os deseamos ¡Feliz Navidad!